Para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García en Chanto Rostro. Las condiciones de clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Es realmente impresionante este estadio. Te roba el aliento. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido. Ni se espera. Despega a toda velocidad por el lado derecho. ¡Ya juega la derecha! Hay mucha disparidad en términos de posesión, pero no en cuanto a oportunidades. Están buscando penetrar. Ahora buscan meter el balón. Aprovecha la oportunidad. Una trajada sobresaliente. El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. Eliminado gracias a una contundente defensa. Tira un disparo. ¡Ya juega la derecha! Entra el defensa. ¡Ya juega la derecha! Sin goles hasta el momento de encuentro aburrido. La juega hacia la derecha. Arranca corriendo por la derecha. Gran pelota. Hicieron una jugada en corto Buscan hacer dueño por la banda ¡Qué jugador madre mía! ¡Qué imparante tiene que ser! ¡Cuál es el treinante! La verdad la pelota no la pudo haber colocado mejor El portero ya estaba vencido No pudo hacer nada para atajar esa pelota ¡Qué imparante tiene que ser! 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 Se vuelve a poner en juego el balón Está 1 a 0 Son los dueños del trámite del partido Deben mantener la concentración Para sostener su ventaja No irán más lejos Topan con pared Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Tiene un largo trazo hacia adelante Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Así que el único gol del partido Marcó la diferencia Y estamos 1 a 0 La mete por ahí Intenta filtrar Le pega a portería Notable Enorme el portero Increíble como llegó a sacarla Ese era un gol inminente Se jugó en corto La mete Qué cabezazo bestial Se siente aliviado De haberla despejado Acabando el encargo Quien votación un gran gol A los primeros de la ventaja A 2 por 10 A los primeros de la ventaja Racing Club Avellaneda Tiene una ventaja de dos goles Y de aquí en adelante Todo será comodidad La mesa está servida Ahora es cuando se puede presionar Y ponerle fin a esto Jugar un poco retrasado Un pase fuerte hacia adelante Salió y esa que la final La maneja en largo Conclusiones de la primera mitad Tiene que tomar una decisión Buscará meter más de los dos goles Que lleva O irá a la segunda Intentando despechar Debe tener muy claras Sus intenciones para el segundo turno Embarcadores de 2 a 0 Y a pesar del dominio Todo puede cambiar En la segunda parte Caray, se nos hizo rápido El descanso La recupera Y les concede Tiro libre ¡Cortó el pase! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! La defensa lo tuvo exactamente Donde quería Nunca le concedieron espacio Ni le permitieron girar Busca colarla Muestra pierna Pero al final Nada de éxito Se lanza por la derecha La pelota salió Y es aquilateral Habrá un cambio Y mientras el balón No se pone en juego Está claro que buscan Añadir creatividad Para sumarle chispa Al tratamiento del equipo La pelota Impacta La gol No pudo aprovechar La buena jugada Pero en esta cantidad De jugadores dentro del área Estaba clarísimo Que querían anotar Sí o sí Y ahí va una pelota larga Y despeja Del peligro inminente Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás Una muy buena demostración De pasos cortos La ha recuperado Benítez El balón va hacia adelante Pelota larga Solo que No pasó nada Y ahí viene otro cambio más Se incorpora un corredor habilidoso Que es muy rápido Con el balón Será una útil Válvula de escape Para el equipo Budiño Esto sí que estuvo Fantástico Recibe el balón Y se le está La patea hacia adelante Vaya duelo Ya la tiene de nuevo Milagrosa aumenta Le llega directo el balón Y ese disparo Nos dejó perplejos El gol Increíble Lamentable Perroso Al menos lo están intentando La única pregunta Es si podrán encontrar La portería arriba Y juegan hacia adelante Y juegan hacia adelante Leonardo Sigal El balón va hacia el otro lado Benítez La patea hacia adelante La recupera y puede volver a intentarlo Busca su delantero Salve, salve, salve El peligro Va al flanco del adversario Impresionante La grada se pone de pie Con ese desborde Leonardo Sigali Y devuelven la pelota Al centro Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Y ahí va una pelota larga ¿Y quién se atreve A agarrar ese balón? Budiño Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Leonardo Sigali Amigos, es todo Se acabó el partido El resultado Respeja fielmente Su estéril actuación de hoy Han ganado de forma Muy convincente Y sus aficionados Están muy sabrospechos A todos nos encanta Ver el lado creativo Del fútbol Los delanteros Y sus goles Pero una buena defensa También es un arte Su organización Y disciplina Les dio la victoria Amigos, a nombre de toda la gente